Bueno, vamos a seguir viendo... Ya hemos visto la reacción de Villín, vamos a ver ahora... Vamos a ver ahora cómo se le ha tomado Auron, ¿vale? Espero que no se le haya tomado tan mal como Villín. AuronPlay aclara toda su polémica con Spring. A ver, vamos a ver qué ha dicho AuronPlay. La verdad es que como chisme es lamentable. Sé que venías aquí buscando algo increíble, Dios. La que va a liar este tío, que está loco. El viejo este está loco. Que se va a retirar ya mismo y le da igual todo. Ya verás lo que va a decir. Hostia, por cierto, si tuviera que cagarme en la puta madre de alguien, yo me cago. Y no tengo ningún problema, ya me conocéis. Pero es que no es el caso. O sea, no tengo que cagarme. No veo ninguna necesidad de cagarme en la puta madre de nadie, la verdad. Faltaría más. A ver, lo de salseo es normal. Cuando haces series así, pues se aprovechan de ello. Pero es normal, ¿no? ¿De qué vas a hablar? Si no. ¿Qué salseos hay? ¿Qué grefe está muy fuerte? Claro, ¿qué salseos hay? Pues es normal. Pues comes de tortilla y comes de estas series. Joder, pues anda que no hay temas. Pues anda que no hay temas. No, claro, se refiere a los canales que cubren este tipo de cosas. Buenas, abuelo. ¿Cuánto tiempo vas a tardar en recuperarte completamente? Pues creo que completamente, no sé, un mes o por ahí yo creo. Creo, ¿eh? A ver, el sábado me quitan las tiras de silicona que tengo dentro de la nariz y ya me quitaré la venda de la cara también. Y por lo menos estéticamente, a lo mejor tengo la nariz un poco inflamada. Ya te digo, ¿eh? O sea, estéticamente cambio poco lo que... Ahora entre extracto y extracto me acerco un poco ahí para que me lo veáis. Pero no es nada notable. O sea, lo noto yo porque es mi nariz, porque estaba obsesionado, que la tenía un poquito torcida, ¿sabes? Pero, no sé, tres semanas, un mes, ¿sabes? A lo mejor un mes y pico. Aquí lo que pasa cuando pega... Yo lo entiendo. Mira, cuando pega este salto, si os dais cuenta, es porque yo paro el vídeo. O sea, yo primero ya me he dado cuenta de lo que pasa. O sea, aquí lo que pasa es que yo estoy viendo el vídeo en otra calidad inferior cuando lo abro. Cuando lo abro está en otra calidad. O sea, y ahora lo paro para comentar lo que sea y cuando le doy al play, salta a la otra calidad. Por eso ese saltito que veis. No sé cómo podría solucionar eso. Es que yo lo entiendo. O sea, no lo veo nada malo. Solo hablan de ti. A ver, yo... A ver, ya sabes que estos temas, para mí, que yo los trato también, depende de lo que haya. O sea, yo al día lo que hacemos es priorizar los temas. Y si se quedan fuera temas, son temas sobre los videojuegos. Porque al final, es como si fuera... A ver... Salseo muy light. Salseito muy light. A mí, por ejemplo, el que hemos visto antes de Marky y el otro. Ese me ha parecido un salseo potente. Porque se ha pasado Marky de la Raya Tres Pueblos. Ese sí me parece un salseo, ¿vale? Pero para mí es que hay muchos temas. Para mí es que hay muchos, muchos temas. Bueno, porque soy el que da visitas, evidentemente. Pero eso, a ver, eso son triquiñuelas de canales de salseo. Claro, ¿me ponen a mí en portada? Hombre, porque voy a dar más visitas. ¿Qué tal? Y dicen, coño, el normal. El normal. Es que no hay más. El día que me retire yo... Madre mía. Más de uno va a pasar hambre, ¿eh? El día que me retire yo... Ya pueden buscar en Infojobs, ¿eh? Ya pueden buscar en Infojobs un trabajo. Porque se van a quedar... Madre mía, cómo se van a quedar. ¿Cómo se van a quedar? Van a estar aburridos. ¿Quién? ¿Quién, chavales? ¿Hay algún canal Nauter? ¿Van a tener que hablar de que The Grefg está más fuerte que ayer? Porque va a ser lo único que van a tener. Madre de Dios. Nauter y Shur. Pero ellos suben más cosas, ¿no? ¿Solo hablan de Auro? Pero bueno, eso es bueno. Eso es que sigo vendiendo. Eso es que doy visitas. Y que después de casi 10 años de carrera... Ahí sigo, la verdad. Con lo cual... Bueno, no está bien. No está mal. Nauter lo odia. Bueno, creo que le tiré una flecha. Luego... Yo intentaba todo el rato huir. Irme de ahí. Porque no quería un combate. Claro. Es como si te dice Messi. Oye, venga, echamos un uno contra uno. Hombre, Messi, yo lo puedo intentar. Pero... Me vas a dejar en ridículo. Yo lo que quería era huir. Encontrar el momento oportuno para meterme en casa. De hecho, hay un momento que lo logro. Logro meterme en casa con Reborn. Pero... Se quedó Villín fuera. Entonces, claro. O sea, no podemos dejar a alguien del equipo fuera mientras le están metiendo de hostias. Y mucho menos Villín. Hay mucha gente que dice... Y con una vida. Y con una vida. ¿Cómo lloraste? ¿Cómo te enfadaste? Escúchame. Yo si me enfado, parto Twitch en tres. Tú a mí no me has visto enfadado. Créeme. Yo si me... Yo si me enfado... Parto Twitch en tres. Y yo si me enfado, cierro el servidor al instante. O sea, tú no me conoces. Tú no me has visto a mí enfadado. Créeme. Parto Twitch en tres. Bueno, pero a ver, rayarse se rayó. Tiene dos, pero le mintió a este... Ah, que tenía dos, vale. Sí, pero a ver. Rayarse se rayó, coño. Sí, yo me enfado. Y si yo lloro, créeme que la lío mucho más. Muchísimo más. Simplemente me quedé impactado. ¿Por qué? Porque la verdad, y aquí debo reconocerlo, yo esperaba que no me iba a matar. La verdad. Yo pensaba que venía un poquito de... Bueno, un poquito a hacer el gamberro. Un poquito el travieso, como vino ya anteriormente, a intentar colarse en casa y demás. Yo pensaba que no me iba a matar. Pero es que estabas prácticamente yo seguro. Digo, bueno, vendrá a buscar un poquito de gresca. Que se le dice un poquito de... Gracias, Augusto. Un beso. Mambo. Luego me dejará con un corazón y se irá. Por eso, cuando morí, ahí sí que me quedé impactada. Impactada. Pero fue Villín. A ver, amigos. Sí, sí que es verdad. ¿Qué pensaba la gente con fue Villín? Que la última flecha es de Villín. Pero... No es queriendo. Excusarse en eso es de ser un ser lamentable. Me hubiera matado igualmente. No... Podéis cargar contra una persona que simplemente ha tirado una flecha accidental y cargarle a esa persona el peso de una muerte. Eso es de ser un ser lamentable y triste. Yo hubiera muerto igualmente. Agarrarse a eso. O tienes dos años o no sé qué te pasa en el cerebro, la verdad. Como si me da a Ibai. Aquí un poco sí, ¿eh? A decirle algo a Ibai. Pues ayer lo hicieron. Fíjate si hay que ser madre del amor hermoso. Y ya está. Y yo simplemente me quedé impactado. Sin más. Fueron a tirarle hate. Te enseño yo mis notificaciones de ayer y todo. Bueno, las de ahora mismo. Te las enseño. No hace falta. Te puedes hacer una idea. Aquí que nadie llore. No, es que me han insultado. Aquí ha pillado. Aquí ha pillado hasta el perro que tenemos en casa que se llama Flipo. Ha pillado hasta ese. Con lo cual aquí nadie... ¡Ay, qué pobrecitos! No hay pobrecitos. Lo que hay son fandoms grandes. Y en los fandoms grandes hay gilipollas. En el mío. En el de Sprint. En el de Ibai. En el de Juan. El problema es que son fandoms grandes. Y en todos los fandoms grandes hay gilipollas. Y niños pequeños. Que se toman esto. Vienen de TikTok. Se crean una cuenta y ponen Sprint. ¡Han matado a Auron, gilipollas! Y otro a mí. ¡Has llorado! ¡Te odio! Eso es el pan de cada día. Es lo que os he dicho yo en el extracto que estaba reaccionando a Sara. Entra en el sueldo. Entra en el ecosistema de que tú crees una serie. Y hay que vivir con eso. Tanto Sprint como yo te puedo asegurar que eso nos suda los huevos. La verdad. ¡Flipé! Bueno, un poco. Sí, flipé un poco. La verdad. Es que se ha enfadado. Tú no me has visto a mí enfadado. Créeme que sí. El día que yo me enfade, lo vas a notar. Y eso sí que dará que hablar. No que yo diga, hostia, ¿qué ha pasado? Ya está. Es que eso... Madre mía. No me has visto enfadado. Hola. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. También mucha gente. Es que esto es extremo. Bueno, me vas a decir tú a mí lo que es. Me vas a decir, me vas a explicar tú a mí lo que es. Pero sí que es verdad que la gente está muy equivocada en algo. O sea, eso es importante. Pero ya llegados a este extremo, en la fase final de la serie, ya no importa. Vamos a perder vidas todos, amigos. Todos. Ya has visto que no hay nadie con tres y hay muchos con una ya. O sea, vamos a morir todos. Tres versus uno. ¿Y qué? ¿Qué me quieres decir con eso, niñito? ¿Qué me quieres decir con eso? Sprint, para matarlo, no le hacen falta tres como nosotros. Necesita veinticinco. Y aún así, el hijoputa se curará. ¿Qué me quieres decir con eso? Va a ganar... Va a ganar Sprint la serie, ¿no? Oye, ¿hay algún premio en la serie? Estoy completamente aprendiendo hoy en Minecraft Extremos, ¿eh? Estoy completamente aprendiendo hoy. Es que, a ver, acabo de llegar de operarme la tocha. Mi opinión es que Auron de un tiempo a esta parte está bastante dictador y la verdad, creo que Vigin no ayuda mucho a apaciguar. A ver, yo lo que sí le apuntaría es como que se lo toman demasiado más a pecho de la cuenta. Viéndolo desde la perspectiva desde afuera, ¿vale? ¿Qué me estás diciendo con eso de tres versus uno? O sea, ¿qué me quieres decir, niño? Eso, modemotes y con los niños, si quieres hablar, paga. Hazme rico, por favor. Hazme rico, niño. Si esto hubiera pasado el día uno, hablamos. O sea, si a mí el día uno viene y me mata Sprint, habría problemitas. O mata Ibai, habría problemitas. Te lo puedo asegurar. Habría problemitas y habría... Se metería a la administración de por medio. ¿Por qué? ¿Por qué? Te quepa la menor duda. Estamos ya a seis días de acabar. No hay ningún problema. Yo he visto gente de Sprint que me ha escrito a mí... Auron, gracias por la serie, eres el mejor. ¿Pero por qué hice que habría problema si hubiera sido en los primeros días? Porque es el jefe. ¿En las normas está? O sea, hay grupos. Hay grupos y hay jefes, ¿no? De los grupos, ¿no? ¿Cuál es? A ver, no me troleéis. O sea, hay grupos y cada grupo tiene su jefe. Pero al final, ¿en las normas entras que no pueden matar a los jefes? Pregunto, ¿eh? O sea, os digo completamente desde el desconocimiento. Porque están las normas. No ir contra alguien que no es tu nivel. ¿Vale? Vale, 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 vale. Hola, abuelo. Qué gusto ya volver a la normalidad del salseíto. Y respondiéndote algunas dudas, no había premio. Pero ahora ya hay que es participar en los juegos del hambre que siguen después de esto. Y con lo de Ibai es porque Ibai está chiquito y no bullying. Ah, vale, 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 vale. Ibai está como estaría yo, ¿no? Yo ahí me hubiera matado el primer día. Bueno, no, porque habría unas normas que no me pueden hacer bullying, ¿no? Hay una parte que la revive demasiado y ya está. Y le van a insultar a él y me van a insultar a mí. Pero esa gente mejor, ya te digo, yo bloqueo directamente. O sea, yo no... ¿Por qué la serie no duraría lo que tendría que durar? Claro, es como que... Hay que... A ver. Yo, por ejemplo, Auron, en los juegos del calamar, él jugó como uno más. Yo no sé si tuvo algún tipo de ayuda para que durara un poco más, para poder transmitir las partidas. ¿Sabes? Aunque por el hecho de que la serie fuera suya. No lo sé. Yo sé que cuando él, vamos, él llegó a un poco más de la mitad, creo que llegó en el juego del calamar. Y luego él estuvo reaccionando, transmitiendo las partidas de los demás, yendo de uno a otro, ¿no? Es contradictorio. Él y Bijín ya acostumbran reaccionar así un día. Y al día siguiente, con superioridad, decir que todos los demás se comportan mal. No, no, Bijín al día de hoy se la ha tomado muy mal, ¿eh? Sinceramente, ¿eh? No discuto... No, no, lo que él está diciendo es lo mismo que he dicho yo antes en lo de Bijín. O sea, está tomando más o menos bien. No pierdo el... Mira, hasta el community manager puso hasta un clip para reírse de la situación. Es que la gente se pensaba que yo ayer apagué stream y me fui a llorar. Yo me fui a jugar así, amigos. Mientras me comí un kebap así de grande, coño. La verdad. Y mientras veo que la serie que he creado, una vez más lo está petando. Fíjate el disgusto que tengo yo. Claro, es que... A ver si te crees que yo estaba llorando. Yo me estaba comiendo un kebap así de grande en el sofá. Y bueno, Reborn ayer se picó, pero se picó en el juego. Quiero decir, Reborn ayer mataron a alguien de su equipo y se puso modo venganza. A ver, venganza... Cuidadito. Bueno, Reborn, que Sprint te mete tres hostias que te mata. La verdad. Luego ya se ha calmado y le dije, bueno, venganza, no seas tonto porque encima te va a matar a ti y le vas a dar lo que quiere. Y los fans aún se van a poner más intensos aún. ¿Bijin se sintió mal? Bueno, creo que Bijin ayer fue la persona que mejor reaccionó de todos. La verdad. O sea, el que tenga la poca... Bueno, hoy no, eh. Nunca vergüenza de decirle algo a Bijin, directamente es un ardido y un reventado de la vida. Creo que fue la persona que más bien reaccionó ayer, que dijo, bueno, amigos, esto es extremo, ha muerto, ¿qué le vamos a hacer? Coño, es una serie, vamos a disfrutarla, ¿qué le queda? Poco. Creo que fue la que mejor reaccionó. La verdad, mejor que yo, sí, porque yo... Bueno. Ayer sí ha reaccionado bien. Claro, claro. Hoy peor, ¿no, Anderson? Bueno, no reaccioné así de bien. En el momento. Bueno. Bueno. A ver, Auron ha reaccionado un poco mejor. Yo a Bijin le he visto hoy demasiado cabreada. O sea, al final... Al final es un... Es un juego... De cubos. Y oye, pues... Al contrario, yo entiendo más que reacciones peores en el momento. O sea, la reacción de Auron del momento la entiendo más. Oye, pero ¿por qué me ha matado? No teníamos ningún pique, no teníamos... ¿Sabes? Esa reacción la entiendo más. Pero la de Bijin de hoy... Pero Bijin, yo muchas veces se lo he dicho. Que se toma muy... A lo personal los comentarios de la gente de Internet. Y es como... ¿Qué te importa lo que esté diciendo Manolito 28 de Perú? De Perú o del Polo Norte o de donde seas, ¿eh? ¿Qué importa? Si a lo mejor te lo está diciendo porque sabes que te ardes y que te enciendes y que te molesta y te lo va a decimar cuanto peor te pongas a manifestarlo. ¿Sabes? Pero eso es una cosa que siempre se lo he visto, ¿eh? Siempre se lo he visto. En otros aspectos también y demás, ¿no? Pero es un juego, ¿sabes? Al contrario. Escúchame. Que haya mucha movida y que haya mucho revuelo. De que uno vaya a un stream. De que uno vaya a hablar del stream del otro. La salsería. Soy muy tierno. 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 ¿Tú sabes de leyes? Yo, 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 yo.